Súbeme al cielo Déjame volar por ti amor Porque sin tu amor seré un ángel de hielo Súbeme al cielo Déjame volar por ti amor Y yo te ofrezco mi alma sincera Contigo lo cuento El amor que lo tengo Te llamo, te busco Te quiero, lo juro Dame tu amor, tu vida Fuerzas que la necesito Súbeme al cielo Déjame volar por ti amor Porque sin tu amor seré un ángel de hielo Súbeme al cielo Déjame volar por ti amor Y yo te ofrezco mi alma sincera ¡Súbeme al cielo! Lo digo, lo cuento El amor que lo tengo Te llamo, te busco Te quiero, lo juro Dame tu amor, tu vida Fuerzas que la necesito Súbeme al cielo Súbeme al cielo Déjame volar por ti amor Porque sin tu amor seré un ángel de hielo Súbeme al cielo Déjame volar por ti amor Porque sin tu amor Porque sin tu amor seré un ángel de hielo Súbeme al cielo Súbeme al cielo Déjame volar por ti amor Porque sin tu amor Porque sin tu amor seré un ángel de hielo Súbeme al cielo Súbeme al cielo